O que ser No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero Pero si se la pongo Ya sabe que no hay burro Carol 21 Hola, hola Carol 21 No sé si tengas 21 años Vivas en el número 21 O este O naciste el día 21 a las 21 horas No sé, pero Carol Oh que será El señor Willy Colón, señores Para Carol Rodríguez La guapísima, para el máquina Para el chabelo, para el espinoso Ay, pinte espinoso, ahora sí llegaste Ahora sí El amoroso también Andele Andele Y grita en el mercado Qué cosa es esa Es la naturaleza Será que será Que no tiene certeza Y nunca te da Que no tiene concepto Y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será Que viven las ideas De esos amantes Que cantan los poetas Más delirantes Y juran los profetas Emborrachados Está en la romería Ándele para ese güey El espinoso Ya párenle tantito Porque tengo un chico De complacencias Y me apendejo Por favor Ya párenle Dejenme saco Todas las que tengo pendientes ¿No? Y mi ajeno Saludos para mi amigo El espinoso Sí, señor Boris La estás grabando Sí, güey 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 Dice la rueda Un concierto Para alguien Que robó mi corazón Por favor Por favor Ahorita caballito Aguante, caballito Aguante, caballito Usted es valiente Aguante Se me olvida Vuelveme a recordar ¿Ok? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Apagando al infierno Para el juje ¿Por qué no tiene caso Volver a no dar la vuelta Me voy a recordar Una salsa que pones Con mucho sabor Dice ballena Dale ballena Acá un sinal no Que no revises el Facebook Ay, Dios mío Bueno Dice para sonido Quimbaya Sonido Varis Cumbiamba Cristalito Colombiano Santa Cruz Atizapán Una vez que ando cargos De cristalito Colombiano Vamos a una remadruna Tojando allá Nuestra palapa Na, na, na No revisa Si lo revisa Pero pues hay De cuando en cuando Dice Foris La de Gran Varol Foris Esta 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 Hasta la mano Se les da Sí, güey Sí, beso Maminas Me cae Que sí, güey Esa los chones Me quiero bajar Te lo juro Me cae O quién será Para las miserias Yo sé Yo sé Ay, güey El gran varón Para Cayetano Vaca Que ya salió del clóset Órale Va que va Porque es el gran varón Boris Pon la salsa De tonto amor Ah, no, ese tonto Y loco amor Caron Sí, Caron Si se me olvida Recuérdame Porque tengo un chico Adelante de ti Que lo juro Dice una salsa Compadre De las que pones Con mucho cariño Con mucho amor Güey Órale Puedes bailar Ahorita la busco De esas que Se corten las venas Te pedí mi rola Hace minutos ¿A qué horas voy? Caritas Ya, güey Ya la tengo aquí, güey No te enojes, Caritas Ahorita te la pongo Ya la cita, ¿no? Va que va Les digo que tengo un chico Les digo que tengo un chico De rol Les tengo que regalas Que no se dice el face Bueno Todos los niñitos Lo investigarán Y ningún aviso Lo podrá evitar No te enojes, no te han hecho un chico Y el texto de la ruta también, eh. Mucha espinosa, ¿para qué te vas, güey? ¿Ya ves? Sale, dice, que sigo escuchando diez celulares, es todo, es todo, ¿qué les cuesta? Die celulares, torpedos. Ey, señores, ya viene, ya viene la de hoy, voy a tomar. Tengo un chingo de ruedas de ruedas que yo tengo aquí listos, ¿pero qué creen? Haciendo por una. Si yo pudiera ponerte a dos, no es con placería, ¿verdad de Dios? Tiene para el tío Chuy, para Daisy, la masita, y luego Daisy. Ya no es falta que llegue Plutón, que llegue Plutón. Ya estaba aquí, ¿verdad? ¿Desde qué hora? ¡Uy, sí! ¡Eso sí! Ahí está para Luzma, sí señor. Oris, te vale, te vale. Espérame, me. En cuanto, en cuanto, dice el patito feo. Yo hago lo que puedo, patito feo, no creas que acá, dice, vete mamila, te vale, me. Oh, pinche chabuelo. Espérense, no manchen. Dice, eres un desmadre, pinche Boris. No, pues así me hicieron, dice, chabito. El chabuelo, la que tienes en la mano. ¿A qué se la pongo? Al chabuelo, va, que vaya. Uy, ¿ya viste el chabuelo? Dice el goloso que te ponga, la que te ponga. Bueno, híjola, mejor le digo. Dice Boris, sí.